Me dejaron, oye mi niña, en la vida Ten cuidado, ten cuidado y me repitieron Todos los días, oye chiquita El pasado al pasado, así que Chao, chao, chao las personas Que hacen estas cosas Que no te dejan vivir, solo te hacen sufrir Chao, chao, yo me despido Y empiezo de cero En un lugar donde nadie me puede juzgar Si escuchas esta canción Te la dedico a ti Así, por fin, trátame bien Ya muchos me hicieron daño Eso, la verdad, me dolió Tampoco fue para tanto Lo supero, lo supero No puedo ser bonita Tú puedes huir Debes ser más lista Míralo venir Ahí se ve de lejos Abre los ojitos Mira pa' aquí, mira pa' allá Siempre en alerta Tienes que estar Chao, chao Ya las personas Que hacen estas cosas Que no te dejan vivir, solo te hacen sufrir Chao, chao, yo me despido Y empiezo de cero En un lugar donde nadie me puede juzgar Si escuchas esta canción Te la dedico a ti Así, por fin, trátame bien Así, por fin, trátame bien Así, por fin, hay que te den Tienes que estar